...de la posición defensiva que había dado. ¿Ahora que me gusta ese cambio, profe? Sí, sí, necesita aire, necesita velocidad, necesita salir de esa posición incómoda que lo había sometido Perú y a Perú. Se va a reponer la gente en Perú, está emocionada porque con esto está en repechaza, ¿no? Marina. En la quinta posición, el afortunado Inca con 26 puntos. ¡Gracias!